Hola, soy Carlos Cordero, ingeniero de procesos de la planta de chicles en Arroyito, provincia de Córdoba, perteneciente al negocio Golosinas de Arcor. Nuestro trabajo, análisis PM en control de peso de chicles envueltos, fue desarrollado en la línea 1 de Topline, tableta de 4 unidades. Nos ubicamos en el sector de envoltura, ya que la máquina en sus rolos logra las dimensiones individuales finales para cada chicle. Aquí necesitamos que sean idénticos en tamaño y peso, siendo nuestro mayor problema y objetivo a cumplir. Reducir el sobrepeso de la unidad en un menos 1% y los costosos desvíos en el balance de masa del producto. Como se puede apreciar, estos valores son sumamente desafiantes. Con el equipo interdisciplinario formado y los operadores de envoltura, realizamos la evaluación de la situación inicial, donde, con la ayuda de los 7 pasos de la mejora, definimos que, para conocer en profundidad el proceso, necesitábamos enfocarnos en la correcta utilización de la herramienta análisis PM, buscando que la misma nos permita medir el fenómeno y anomalías en el mecanismo, evaluar y tomar decisiones más acertadas. Volcamos las mediciones realizadas en simuladores, los cuales nos permitieron conocer los comportamientos del sobrepeso en distintas situaciones de calibración de rolos y confeccionar los nuevos documentos y estándares para formar a nuestro personal. Con los documentos y la información verificada, nuestros operadores entrenados capacitaron a sus pares en cascada, convirtiéndose en profesores de sus procesos. Así, en 4 meses, logramos los resultados esperados en sobrepeso. Este trabajo nos demostró que una problemática compleja con el abordaje correcto permite el aprendizaje y crecimiento alineado a nuestras políticas, como lo son el sistema de gestión integral y de sustentabilidad del Grupo ARCOR.